Eduardo Knapp Aguilar, exalcalde de origen priista y representante de la empresa Gopac, que opera el famoso funicular, el funicular que permanece parado después de un grave accidente, aseguró que el apoyo que ha otorgado esta empresa a la empleada que resultó lesionada el pasado 20 de junio ha sido incondicional. La empleada, como usted lo escuchó aquí la semana pasada, ha dicho otras cosas. En entrevista, Knapp Aguilar negó que la caída de esta cabina en la cual viajaba Nancy Araceli Ochoa, la operadora del funicular, haya sido de una altura de 55 metros, como ella lo afirma. Hay que decir que Knapp no se encontraba ahí, se encontraba en Chile, en la Copa América, en tanto que Nancy se encontraba ahí a bordo de esa cabina. A decir, del propietario la altura no fue mayor a 15 metros, aunque todavía no se concluye el dictamen que realiza la propia empresa, se está autodictaminando para determinar todos los detalles sobre las causas de este accidente. Aseguró Knapp Aguilar que el apoyo para Nancy Araceli se dio desde el momento del accidente y para mejor atención fue enviada a una clínica particular. Después de la operación a la que fue sometida, por parte de la empresa se le entregó una silla de ruedas para su recuperación, incluso afirmó que si el Seguro Social no le cubre al 100% el sueldo, la empresa le dará lo que falte. Escuche usted a Eduardo Knapp Aguilar, el propietario del funicular de la capital. No, el apoyo ha sido total e incondicional. Precisamente cuando me reportan lo del accidente y todo, de inmediato la querían llevar al Seguro Social porque están protegidos, tienen su Seguro Social todos los trabajadores, la empresa cumple con todo lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Con todas las condiciones, con toda la situación de riesgos cumple. Pero la situación fue en favor de buscarle una mejor atención de instrucciones que la llevaran a un lugar privado, a un sanatorio privado. ¿Por qué? Pues conociendo la situación, que posiblemente a lo mejor la señora llegara al Seguro, el Seguro la mandaba León, en León la valoraban, la podían entender. Y a lo mejor ahí se tardaba uno o dos días. Sabemos de casos, qué ha pasado esto. Entonces, no, dimos instrucciones inmediatas a costa de la empresa que la llevaran.